Hola, bienvenida, hoy estamos en Puerto Boyacá, en la presión de la meseta, como pueden ver, estamos acá, y vamos a ir a bañar. Bueno, pues estamos aquí, esto es un jacuzito chiquisico, y pues espero que venga para que conozcan las maravillas de Puerto Boyacá, porque esta es una, esta es una pintura muy buena, entonces espero que les diga por la que venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!